En el video de hoy te voy a enseñar como hacer este hermoso locito que puedes usar para decorar tu árbol Ponemos la cinta alrededor de nuestro dedo índice y la pasamos por encima de nuestro dedo medio Después por encima de nuestro dedo índice como se ve en la imagen y por encima de nuestro dedo medio Ahora con el hilo que nos da su cinta restante pasamos por el medio de todo Una vez que lo tengamos así vamos a tomar el extremo y vamos a pasar por debajo de la última vuelta que hicimos Ahora tiramos de nuestra cinta y ahí se forma automáticamente nuestro nudo Apretamos bien y algo así nos debe quedar Este lacito se lo puedo usar para decorar en el caso del árbol navideño O también para hacer lacitos para niñas o para hacer diademas Entonces ahora con la ayuda de nuestra tijera cortamos la parte de abajo de la cinta para que no se deshilache Tomamos, cortamos Lo doblamos a mitad así Y de arriba hacia abajo Hacemos un corte Algo así nos va quedando Y como les dije lo pueden usar para decorar el árbol Para esto yo voy a usar una piecita que es de plástico Usted puede usar alambre flexible Se la engancha así y ya está listo para colocar en nuestro árbol Si lo quieren usar como gancho solamente lo deben pegar Si te gustó este video dale a like, compártelo y suscríbete Nos vemos Algo así nos vemos ¡Gracias!